Partido. Mainesice en la delantera. Segundo por el centro, Andrio. Tercero, Gaucho Malevo. Por fuera, Walking on Air. Mainesice en la delantera. Segundo, Walking on Air. Tercero, Gaucho Malevo. Cuarto, Scarlett Pimperner. Quinto, Andrio. En la sexta ubicación, Tirso. Séptimo, Rayo Ardiente. Octavo, Rafael Iña. Están entrando a tierra derecha. Mainesice por los palos en el primer lugar. Segundo, Gaucho Malevo. Tercero, por fuera, Walking on Air. Cuarto, Scarlett Pimperner. Quinto, por fuera, Andrio. Sexto, Tirso. Pasaron los 400. Mainesice sigue en la delantera. Segundo por el centro, Gaucho Malevo. Tercero, Walking on Air. En el cuarto, Scarlett Pimperner. Van a enfrentar los últimos 200 por fuera. A corta distancia, Walking on Air. Y pasó al primer lugar. Aumentó su ventaja a tres cuerpos. Segundo, Mainesice. Tercero, Gaucho Malevo. Cuarto, Scarlett Pimperner. Está en el tercer lugar. Sigue fácil, Walking on Air. Cuatro cuerpos de ventaja. Y gana Walking on Air. Segundo, Scarlett Pimperner. Tercero, Mainesice. En el cuarto, Gaucho Malevo. En el quinto queda, Rafael Iña. Sexto, por fuera, Tirso. Después viene, Rayo Ardiente. En la última ubicación, Andrio. Y esta séptima carrera para Walking on Air. Número 7, en el Mandila, hija de Bushworth. De la crianza de ahí, propiedad del Cheval Ex. Con Jaime Medina, el jinete. Luego, el número 2, Scarlett Pimperner. Más atrás, el 1, Mainesice. Esperamos el orden oficial. Séptima carrera. Primero, el 7, Walking on Air. Segundo, el 2, Scarlett Pimperner. Tercero, el 1, Mainesice. Cuarto, el 3, Gaucho Malevo. Quinto, el 6, Rafael Iña. Grada por cuatro cuerpos, tres cuartos. El tercero, Apes Cueso. El cuarto, un cuerpo, un cuarto. El tiempo, 58 segundos y seis centésimas. Preparándose. Partieron. Mainesice en la delantera. Segundo, por el centro, Andrio. Tercero, Gaucho Malevo. Por fuera, Walking on Air. Mainesice en la delantera. Segundo, Walking on Air. Tercero, Gaucho Malevo. Cuarto, Scarlett Pimperner. Quinto, Andrio. En la sexta ubicación, Tirso. Séptimo, Rayo Ardiente. Octavo, Rafael Iña. Están entrando a tierra derecha, Mainesice. Por los palos en el primer lugar. Segundo, Gaucho Malevo. Tercero, por fuera, Walking on Air. Cuarto, Scarlett Pimperner. Quinto, por fuera, Andrio. Sexto, Tirso. Pasaron los 400. Mainesice sigue en la delantera. Segundo, por el centro, Gaucho Malevo. Tercero, Walking on Air. En el cuarto, Scarlett Pimperner. Van a enfrentar los últimos 200. Por fuera, a corta distancia, Walking on Air. Y pasó al primer lugar. Aumentó su ventaja a tres cuerpos. Segundo, Mainesice. Tercero, Gaucho Malevo. Cuarto, Scarlett Pimperner. Está en tercer lugar. Sigue fácil, Walking on Air. Cuatro cuerpos de ventaja. Y gana Walking on Air. Segundo, Scarlett Pimperner. Tercero, Mainesice. En el cuarto, Gaucho Malevo. En el quinto queda Rafael Iña. Sexto, por fuera, Tirso. Después viene Rayo Ardiente. En la última ubicación, Andrio.